¡Vamos, Ponte! ¡Está pronto! ¡Está pronto, Ponte! ¡Sí, señor! ¡Puento y empezamos! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Llegaron los freezers que alegrón sin duda ninguna ¡Ay, sí! Ya quisiera verlos que ansiedad lleno de vacunas Hasta que no lleguen, por favor, pido uno prestado Que mi freezer justo se rompió ¡Y lleno de asado! Negativo, por suerte, le dio ¡Muy bien, presidente! ¡Muy bien! Ese hizo pago y salió a la calle urgente Contento fue a Loli y le contó ¡Ya zafé de esa! ¡Qué bueno! Y Loli le dijo ¡Justo hoy me duele la cabeza! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Colorados en firme reunión Muchos se quejaron ¡Ay, se quejaron! Que el gobierno en la coalición Los han inguneado Sanguinetti que se calentó Dijo con su brillo ¿Qué dijo? Ya van a venir, déjamelos A estos blancos pillos Que bajo el delito se anunció Desde el ministerio ¡Qué bueno! La rañaga dijo Que el porqué No es ningún misterio A ver, ¿dónde? La razón de la disminución Se explica al instante Es el helicóptero Y su acción En vuelo rozante Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos La pelotita loco Abreu le va a seguir dando ¡Bien loco! Ya con Sudamérica arregló Va a seguir jugando ¡Bien! Que jueguen pandemia Es ideal Y se los explico Si le ves la cédula Entendés Cuarentena y pico Arbeleche dijo Lo que ahorró Y que hay cuentas sanas ¿Quién ahí? Y Vergara dijo Que sumó Peras con manzanas Peras y manzanas Y además Arbeleche al lado No sé de qué hablaban Pero a mí Me sonó al licuado Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos El juicio político Empezó contra Trump En USA En USA Y explicó por qué La situación Para mí es confusa Desde hace años Si buscas Hay varios indicios Que el tipo Yo pienso No sé usted Que ya perdió el juicio No para la lluvia Que bajó Ni me lo menciones Pobre los que se fueron Así A las vacaciones Cuquita Yo en Montevideo Me quedé Qué dulce condena Hay Martita Que lleva nomás Quiero bomba y plena A disfrutar Que el tipo de semana Sea genial Desde el pueblo Saca el perro espacial Vamos a la receta Para cocinar Orucuai nomás Grazie Veníte las canciones Cuba ¡Gracias!